El pan de la canasta familiar normada por varios días en todo el país tendrá 60 gramos de peso y no los 80 previstos, así como su precio pasará de un peso a 75 centavos. La causa está asociada a la guerra económica que sufre Cuba. No tenemos hoy el financiamiento necesario para adquirir el trigo para la producción de harina en los molinos del país. Para ilustrar el ministro de la industria alimentaria explica. La cadena cubana del pan tiene la experiencia de trabajar con 3.000 toneladas mensuales. Julio y agosto le dimos 1.000 toneladas en julio y 1.000 toneladas en agosto. Hoy tiene de esa materia prima, hoy cuenta en el país con 600 toneladas aproximadamente. De los molinos del país solo producirá harina durante unos días el de Santiago de Cuba para esa provincia de Urguín, Granmigo, Antánamo. La reducción del gramaje del pan de la canasta familiar normada es una medida temporal. Esta disminución va a permitir seguir produciendo en los próximos días sin que haya afectaciones como las que ocurrieron en meses anteriores. La empresa cubana del pan mantendrá la venta liberada. Teniendo en cuenta que esta empresa ya viene con una trayectoria de trabajo de encadenamiento productivo con los nuevos actores económicos, o sea, con la forma de gestión estatal, diga SEMIPIME, SNA, TCP, y que va a garantizar una estabilidad en la entrega del pan, incluso teniendo en cuenta que tienen bastantes surtidos de pan en su diseño de sus fichas técnicas, van a estar evaluando poder hacer un volumen de pan que le permita tener más acceso a la población en cuanto a precios y gramaje. Por la prioridad que el gobierno revolucionario da al pan normado, se autorizó a la empresa cubana de molinería comprar harina en plaza a formas de gestión no estatal. Queremos ratificar que en esta ocasión estamos trabajando de manera inmediata con garantía y aseguramiento hasta las tunas, pero quizás posteriormente estemos trabajando nuevamente el aseguramiento hacia todo el país, por tanto, donde estemos detectando la harina, pues estamos buscando llegar a todas las provincias de Cuba que pueda tener el inventario de productos. Todo un reto porque significa transportar contenedores desde Mariel al resto del país. Cada mes, Cuba necesita 20.000 toneladas de harina solo para producir el pan de la canasta familiar normada. Cuando nosotros hoy adquirimos harina de una forma de gestión no estatal para garantizar el pan de la canasta familiar normada, implica que se genera una pérdida importante para la empresa molinera, que genera un subsidio. ¿Por qué? Porque el precio de venta a la población no se afecta. Y sin embargo, el precio de adquisición de la materia prima es superior. Momento para denunciar al bloqueo. En el puerto de La Habana hay un barco con trigo que espera ser descargado. Es que ese propio cerco económico que nosotros tenemos no nos permite que llegue de manera oportuna el pago al proveedor de la mercancía. Y en los procesos de contratación se acuerdan varias modalidades. Y muchos de esos proveedores que hoy son amigos, que tenemos que decir que hoy son amigos de Cuba, embarcan la mercancía con el compromiso que en el trayecto se logre resolver todo el proceso de transferencias a los diferentes bancos por donde Cuba pudiera estar pagando. Pero eso se ha ido complejizando muchísimo en este último tiempo. Las autoridades del Minal afirmaron que se extremarán las medidas de control para garantizar la calidad establecida del pan de la canasta familiar normada. También informarán oportunamente cuando retomará su peso y precio normales. Sin Castillo, Canal Cubano de Noticias.